Hoy vamos a hablar de costo, pero un costo en coches. Ah, es que va a hablar de autos, pues no. Estamos hablando de coches para bebé. Y es que Kazoo y Nodal gastan un dineral por este coche. Mi nombre es Orlando Muñoz y sean todos bienvenidos a ¿Cuánto costó? Kazoo es un artista y Nodal es otro artista. Y al principio de este año, ambos revelaron de que se encontraban en la dulce espera de su primer bebé. Sí, y fue el 14 de septiembre cuando el mundo le dio la bienvenida a su primogénito. Julieta Emilia Kazuchechi, conocida artísticamente como Kazoo. No solo es una referente del trat argentino, sino que también se destaca por su estilismo sensual y atrevido. Tan atrevido que causó que Nodal estuviese con ella. Y que no solamente estuviese con ella, sino que también tuviera un hijo. Y es que quizás usted gaste menos de 100 balboas o hasta menos de 200 balboas por un coche para pasear a su bebé. Pues bueno, entérese usted hoy aquí que Kazoo y Nodal gastaron 4,900 dólares por el coche de su bebé. Solo para hacer lo que es 4,900 dólares. El coche es de la marca Dior y lo que muchos especulan es que no solamente tenga uno, sino que tenga varios. Esto es lo que es 4,900 dólares por un coche de bebé, que es lo que más impresiona. Lo cierto es que amanecerá y veremos si también la ropa que utiliza la hija de Kazoo y Nodal también es de marca. Mi nombre es Orlando Muñoz y será hasta la próxima en otro 4, costo. Chao.